El maestro Joaquín Orellana ha sorprendido con su ingenio y música. Ha creado más de 220 útiles sonoros o esculturas sonoras que emiten sonidos contemporáneos. En septiembre del 2018, Orellana presentó por primera vez en Guatemala la Sinfonía desde el Tercer Mundo, la cual se había presentado un año antes en el Festival Documenta 14, en Atenas, Grecia. Pero es solo una de sus grandes creaciones musicales, y ahora nos sorprende con un nuevo libro de relatos editado por la editorial Carapárens de la Universidad Rafael Andívar. Para la universidad y la editorial deseamos iniciar la serie que se titula Memoria Viva, en la cual buscamos recuperar autores que han sido poco conocidos o ediciones que ya no fueron publicadas en Guatemala. Y a su vez lo que buscamos con Memoria Viva es conectar la relación con los jóvenes. Decidimos iniciar la serie Memoria Viva con Joaquín Orellana, porque lo que buscamos es un tributo a los autores en vida, para que también de esta manera la obra de ellos no quede en el olvido. Este es un libro de narraciones cortas, de nueve narraciones, que al libro le da título la primera narración que se llama La Muerte del General. Es una serie de narraciones sin unidad, son muy diferentes y diversas. Pues en La Muerte del General se trata de una narración tanto, un poco tanto como las demás, de un carácter de arte fantástico. El maestro Orellana tiene en su historia de vida otros proyectos que se mezclan con literatura. En la ópera teatro Los Cerros de Ilom, él fue el encargado de hacer la dramaturgia. También escribió en el 2001 la cantata escénica La Tumba del Gran Lengua, un homenaje a Miguel Ángel Asturias y la primera edición de su novela El Violín Balsante, por mencionar algunos ejemplos. Nos cuenta que la recopilación de La Muerte del General y otros relatos es un proyecto literario que estaba disperso y fue recuperado hace poco tiempo. El próximo 23 de abril tendremos una nueva sorpresa de Joaquín Orellana, el volumen 2 de esta serie con una nueva edición de su novela corta El Violín Balsante y además nos comenta que tiene otro proyecto literario en camino. Así que el maestro nos seguirá brindando más de su talento musical y literario. Por una Guatemala en Paz, reportó para Noticiero Guatevisión Ingrid Reyes y en cámara Juan Diego González.